Hemos dado un énfasis muy fuerte, por supuesto con todos los problemas que la pandemia nos trajo a todas, no solamente las obras sociales, sino a todos los sectores, en este caso de la salud privada. Pero bueno, acá tiene el valor de que tiene un sindicato con una dirigente como es Nelia Parra, de mucho prestigio en San Juan, muy reconocida por toda la tarea que ha hecho. Entonces queremos que esta, más allá de nuestras afiliadas, porque para eso es nuestro edificio, vamos a compartir con el Sacra y los Sacra, ahí tenemos una foto de lo que queremos que sea, sí le dijimos al gobernador que nos ponemos a disposición para que cuando esto esté construido pueda también ser un punto mujer, un lugar para albergar e informar y, por qué no, acompañar a las mujeres víctimas de violencia, coordinando quizás con los programas que tiene la provincia, y en el caso de esto de seguir trabajando en la atención de la salud. Estamos esperando que sean dos años, eso nos dice la empresa, esperamos que sea así, creo que va a ser así porque estamos nosotras detrás y ustedes vieron que las mujeres en eso somos muy seguidoras e insistidoras. Así que me voy a cambiar de tema. ¿Cómo se puede sostener el tema de la obra social con los cambios constantes que han habido y la proyección que hay para el año que viene, teniendo en cuenta que está variando todo, inclusive las prestaciones? Bueno, eso es una excelente pregunta porque me parece que es la pregunta del millón en estos años de pandemia y hoy con esta crisis que a mi juicio está padeciendo el país, una inflación que obviamente lo que ingresa cuando uno tiene que pagar los actos médicos, que es decir las prestaciones, por ahí se complica. Pero también es cierto que tenemos una nueva relación, generamos y hemos podido ser capaces de relacionarnos con los prestadores, creo que en eso con los prestadores de San Juan hemos llegado siempre a buenos acuerdos y por supuesto no gastar más de lo que tenemos que gastar. En San Juan tenemos muy buena cobertura, estamos con los principales prestadores y como le digo, de 184 afiliadas en 5 o 6 años hemos pasado a tener casi 10.000. Y vamos a seguir trabajando, hoy estamos en otro edificio que está, no me acuerdo la calle, Santa Fe, 25 de mayo. ¿El edificio de la obra de casa? Sí, no, perdón, la obra social, donde tenemos también consultorios polivalentes, tenemos un centro ahí de atención. Y bueno, eso vamos a seguir aumentando. Nosotros hacemos eso, somos muy previsoras, porque en la salud si uno no tiene esa previsión, por ahí se le complica más. No gastamos más de lo que podemos gastar y estamos puntualmente con cada prestador constantemente trabajando en conjunto. Un compromiso compartido. Un tema político también.